Lo que sucede desde hace más de 10 días en Chile acapara la atención del mundo entero. Movilizaciones que comenzaron a sucederse en todo el país en contra primero de algunos aumentos, pero finalmente en respuesta al modelo neoliberal que gobierna el país hace más de 30 años, son tapa de todos los medios del mundo para conocer un poco más de lo que sucede y en realidad para conocer cuál es el conflicto que está en el fondo de todo esto. Estamos con Carla Díaz Ferrera, integrante de la Asamblea de Chilenos y Chilenas en Buenos Aires. Bienvenida. ¿Cuáles son las últimas noticias que llegan desde tu país? Bueno, para hablar un poco de lo que está pasando en Chile, me gustaría enclarecer un par de puntos. Chile hoy tiene la misma constitución que dejó Pinochet. Si bien tuvo ciertos cambios a lo largo de todos estos años, la base es la misma. Por lo cual estamos hablando de un sistema hasta el centro neoliberal y que como tal, estoy buscando un vocabulario que no sea tan pesado, se basa en la desigualdad y se basa en mantener mal a la población y en aprovecharse. Básicamente el sistema neoliberal es, si la gente está mal, puede estar peor y se lo va a bancar y va a estar peor. Entonces, esto es una acumulación de décadas de esto que estalló con el tema del alza al boleto estudiantil. No es solo un movimiento que sale desde la rabia, sino que es un movimiento que prendió aire con los secundarios, que siempre han venido tomando más chispas y criticando lo que está pasando y sobre todo sin ese miedo de haber vivido la dictadura y el golpe anterior. Y con eso mismo vemos lo que está sucediendo ahora. Hoy lo que está pasando es que el gobierno está intentando apagar las movilizaciones mediáticamente. El día de ayer se reunió Sebastián Piñera con las directivas de los distintos canales de televisión y hubo inmediatamente un cambio de la línea editorial. Estamos hablando de todas las directivas de todos los canales nacionales. Juntándose en lo que sería nuestra Casa Rosada para decir, perfecto, ¿qué estamos haciendo ahora? Muy turbio. Intentando ocultar, imagino también, las imágenes de la represión que han dado vuelta al mundo entero y que el poder de las redes ha impedido que esos canales grandes y esos medios comerciales oculten. Exacto, no solo eso. En Chile lo que ha pasado estos últimos días es que se ha mostrado más o menos la real cara de un Estado muy psicópata que ha aplicado casi todo su arsenal de violencia en forma de represión. El presidente impuso un extraño estado de emergencia que bordea lo legal muchísimo, es muy debatible la situación en la que puso al país, que en realidad se manejó como un estado de sitio. Porque no solo había limitancia en el tema del transporte y las reuniones en público, hubo persecución en la casa de las personas, hubo encarcelamiento. Hay casos de personas que no podemos dar nombre de nadie, hay casos de personas que trabajan en educación popular, que fueron amenazadas en sus propias casas por la policía, diciéndoles que les iban a ir a detener a todos. Hablo de la familia, hablo así. Entonces, el nivel de persecución, incluso con los medios independientes, más con los medios independientes. Eso es lo que estuvo pasando. Entonces, lo otro que sucedió, que estuvo muy interesante y muy lindo, es que la gente descubrió que tenía cámaras en todas partes y que podían grabar eso es lo que estaba pasando y fundir en directo lo que estaba sucediendo. Entonces, no tardó en darse a conocer, que fue muy importante. De esa manera se pudo romper el cerco mediático y de esa manera conocimos lo que estaba sucediendo en las calles, más allá de las grandes movilizaciones. ¿Hay denuncias de torturas, hasta de la existencia de un centro clandestino oculto de las fuerzas de la represión? Un par. Eran los rumores, uno más dicho que otro. Efectivamente, el centro de detención que se está investigando está en Estación Baquedano, en Plaza Italia de Santiago, que sería el inicio del centro, como el punto cero de Santiago. Esa estación de SUTE sí tiene una comisaría adentro, entonces ahí es donde salen las declaraciones. ¿Hacia dónde te parece que puede ir la protesta y el conflicto? En las últimas horas hubo otra marcha muy grande, se espera una movilización a la moneda. ¿Hacia dónde se encamina esto? Lo que pasa es que hay que, por eso remarco tanto lo que ha pasado en las últimas décadas, porque la gente descubrió que la miseria que tenían en su vida, que teníamos todos, no eran problemas individuales. Es parte de un plan. Exacto, no era depresión, era neoliberalismo. Entonces, y todo el sistema. Mi madre trabajaba en consultorio y notaba que habían pacientes con brotes psicóticos por los malos remedios que se daban en el mismo consultorio. Entonces, y esto hace más de 10 años. Entonces, la gente no va a volver a cómo se estaba, porque cómo se estaba era absolutamente indigno. Y era muerte. Estamos hablando de adultos mayores con una pensión tan miserable que se suicidaban para no ser carga familiar. Hoy en día, con el nivel de represión que sigue habiendo, se intenta callar y se dice, en las últimas horas se bajó el estado de emergencia, entonces los militares salieron de las calles, pero no está habiendo justicia para los crímenes que ya se cometieron en estos días. Se está intentando culpar puntualmente a tal o tal militar. Sí, vamos a buscar quién cometió eso. Y es como, no, acá hay una institución entera que hay que juzgar, que tiene que pasar por la justicia. Entera. Y los que siguen en las calles en realidad son fuerzas especiales. Y fuerzas especiales tienen un amplio y largo historial de represión absolutamente innecesaria, de comandos drogadísimos en cocaína y de un nivel absurdo de violencia. O sea, las personas que estamos acá en general tuvimos malas experiencias con la represión en Chile, en diversas situaciones, y hemos descubierto a veces acá conversando de que eran situaciones muy extrañas, muy locas, muy tipo de tener 15, 16 años, estar corriendo por la mitad de Santiago mientras te persigue, un carro blindado lanza gases, un carro blindado lanza agua, policía en moto con luma, helicóptero tirando lagrimógenas y todo contra secundarios. Y esas son situaciones que nosotros vivimos que no es el nivel de violencia que está ocurriendo hoy día. Entonces, esa represión continúa hoy, aunque no estén los militares. Porque además esta gente está acostumbrada a reprimir a la gente. Y no les importa. No les importa si es anciano, no les importa si es niño, no les importa si tiene 12, no les importa si tiene 78. Entonces, y no importa género tampoco. Y los que caen primero son disidencias y feminidades, porque están más expuestas. Estamos hablando de un pibe que fue torturado a golpes hasta que tuviese que gritar tipo soy maricón. No porque tuviese, sino porque así es lo que lo obligaban. Grita, hueón, grita, así. Entonces, es difícil proyectar qué va a pasar en el próximo par de días. Porque la gente está yendo por todo. Es, acá me cambiás la constitución y se va Piñera. O no paramos. Hace varios años que vivís en Argentina. Estás organizado dentro de este colectivo. ¿Qué sentís o qué sienten cuando, por ejemplo, el gobierno saliente sucede con otros líderes en otros países del mundo también, pero el gobierno saliente de aquí en Argentina tomaba al modelo chileno como el gran ejemplo a seguir? Veníamos avisándolo hace mucho tiempo. Otra cosa importante sobre el sistema neoliberal es que funciona en cifras. Funciona en cifras y funciona borrando los límites de estados. Entonces, es así. Si nosotros dos formamos un país y hay dos manzanas, y yo me como dos manzanas, la cifra dice que hay una manzana por cabeza. Y así funciona Chile. Entonces, Chile hoy es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Santiago hace cuatro o cinco años salió, tipo, la ciudad con mayor desigualdad social en el mundo. Imagínate cuántas ciudades del horror le estamos ganando, ¿me entiendes? Tenemos el nivel de gana. Estamos con mayor desigualdad que Estados Unidos en este momento. La pobreza en Chile aumentó. Lo que hicieron en realidad fue correr la escala de pobreza. Y básicamente tienes que ser indigente para ser pobre. Y básicamente tienes que vivir en la calle para tener un subsidio universitario. Porque no hay educación gratuita. ¿Qué se espera para las próximas horas? Vos decías, no se sabe dónde puede terminar. La gente va a ir por todo. El presidente primero habló de una guerra, después pidió perdón. Primero el estado de sitio, después ya no. Cambio de ministros, que no fue tan cambio. ¿Hasta cuándo puede seguir maniobrando este gobierno con semejante nivel de conflictividad? Lo que está peleando mucho hoy día es el tema del TTP-11. El TTP-11 es algo que no se sabe mucho, que es en realidad ni fuera de Chile, y es difícil explicarlo dentro de Chile, es un proyecto internacional mercantil de asociación de distintos países que tienen el Pacífico como unión, que es básicamente borrar, bajar, bajar todos los poderes del Estado y pasar todo tipo de decisiones nacionales a un conjunto mercantil que es básicamente transnacionales. Ese es un proyecto que se viene tramitando desde hace bastante. Piñera lo viene moviendo desde hace muchísimo. De pasar eso, incluso la constitución que tenemos, que es tan horrible, pasaría a segundo o tercer plano y cualquier tipo de decisión sobre políticas internas quedaría a merced de este consejo entre países transnacionales y COSO. No estamos hablando de un MERCOSUR. Bueno, no estamos hablando de tipo gobiernos juntándose y debatiendo sobre educación. No, estamos hablando de que quede todo a merced de este mismo modelo que venimos diciendo que no funciona. Pero de aplicarse, hacer los cambios que necesita Chile para realmente ser un país habitable, sería mucho más difícil. Eso es lo que tenemos de cuenta regresiva hoy en día. La pelea hoy en día es, se aplica esto, se cambia la constitución. Lo que está pidiendo la gente es asamblea constituyente. Es algo que se viene pidiendo hace muchísimos años y ahora se está organizando. Como había limitación en el tema del transporte, las personas empezaron a organizarse con sus propios barrios, con sus propios vecinos, con sus propios, tipo, así. Y hay algo muy especial que está ocurriendo en Chile, es que la gente, a pesar de toda la represión, tiene mucha fe en lo que está pasando. Es un movimiento que se comenzó por secundarios que iban a manifestarse para que las familias pudieran pasar gratis. Porque el ataque al boleto no les afectaba a ellos directamente per se, pero sabían que su vieja sí. Entonces, no se llegaba a fin de mes. Entonces, fueron a tomarse las estaciones de subte para que todas las personas pudieran pasar. Y por eso la gente aplaudía, decía, bien, cabros, vamos, esta es la que hay que hacer. Entonces, la gente tiene bastante esperanza en lo que está sucediendo. Y está viendo que hay posibilidades. Lo que está sucediendo hoy día en Chile es que se está haciendo una acusación constitucional en contra de Piñera para sacarlo del mando. Lo otro que él intentó hacer fue un cambio de gabinete. Y sacar a Chadwick, que era su ministro del Interior, de ahí. Que es más o menos salvar a Chadwick, porque es un ser del horror. Pero todavía no presenta respuestas concretas a lo que la gente está pidiendo. Por último, el colectivo que integrás acá en Buenos Aires, imagino, estará en alerta y con distintas actividades. Sí. Estamos teniendo calendario, agenda diaria de intervenciones, espacios. Hay algunas que son más grandes para que se sepa lo que está pasando, como de hecho hoy. Hoy hay una manifestación de congreso al consulado de Chile a las 6 de la tarde. Se están invitando a distintas organizaciones a que se adhieran. Ya hay muchas que sí se adhieran. Aparte de eso, tenemos muchísimas performances. Somos una asamblea que básicamente nos une el tema de adherirnos a lo que está pasando en Chile, de dar a conocer lo que está pasando en Chile, de poder hacer contactos intermediarios para que haya espacio directo con el tema de la represión de los medios independientes. Entonces, que puedan dar notas acá, que puedan comunicarse acá y ayudar. Entonces, como eso es lo que nos une, y aparte de eso somos apartidarios y antipatriarcales, hay diversas personas de distintos espacios con distintas herramientas. Entonces, tenemos una amplia capacidad de acción. Bueno, Carla, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que suceda en tu país y seguramente seguiremos en contacto. Genial. Invito a eso. Invito a, sobre todo, ser críticos con las políticas que se dan en todos nuestros países. Porque tenemos claro también de que lo que pasa en Chile no es especial de Chile. Son políticas mundiales que están intentando alterar todas estas cosas. La privatización de todo lo público siempre ha sido un peligro. Y las cosas, la represión que se está dando ahora en Chile, que es sorprendente, muy violenta, venían dándose en casos puntuales sin justicia desde hace bastante. Entonces, hay que tener mucho ojo con las cosas que ya se permiten en nuestros países. Porque a la hora de crisis, se libera. Gracias, Em.